Madre 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 Porque tu churas me llevan agastias 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 ¡Suscríbete! 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 Ver a la parte y caer Oh, qué placer Ver a la parte y caer Más de veinticinco años Tuvieron preso a Nelson Mandela Esto acelera la revolución Y los obreros van a la huelga Miles de obreros no les importa la represión Balas de goma, gases y látigos Usa el racista de Sudáfrica Pero saben que él tambalea Y la insurrección se acelera Y la insurrección se acelera Visto África, ven de esta manera Visto África Si no me crees me chequea los cromosoma y me chequea los genes Si no me entendés me chequea los cromosoma y me chequea los genes El espíritu bambata crece La lucha de mineros se extiende por toda África del sur La policía baña el gueto con sangre Desaloja a las familias de sus chozas Pero saben que tambalean Pero saben que van a caer ¡Alerta guerrillas! ¡Alerta guerrillas! ¡Go! 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 El vídeo parcero se pidieron Hací casi ya 100 años ¡Tapadano murió! ¡En Chinareta! A un cabalga por las montañas del sur Su caballo blanco A un cabalga por las montañas del sur Su caballo blanco La mona David, el hijo Javier, a seis años del 2000 Compran con un machete, la miseria de la muerte Alerta guerrillas, alerta guerrillas Alerta guerrillas, alerta guerrillas Alerta guerrillas, alerta guerrillas Alerta guerrillas, alerta guerrillas Vito cara cantó, hace unos años años que se descubrió Que era un día, que se acabaron las guerrillas Alerta guerrillas, alerta guerrillas Alerta guerrillas, alerta guerrillas Tiene la erupción, lava de justicia El volcán no duerme, está latente Agua y viento para el mato del Che Dale fuego a la voz caliente Agua y viento para el mato del Che Dale fuego a la voz caliente Agua y viento para el mato del Che Lo que ando duerme, está latente Agua y viento para el mato del Che Dale fuego a la voz caliente Agua y viento para el mato del Che Lo que ando duerme, está latente Agua y viento para el mato del Che Dale fuego a la voz caliente Agua y viento para el mato del Che Dale fuego a la voz caliente Agua y viento para el mato del Che Dale fuego a la voz caliente Alerta guerrillas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oh, 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 andate, rompan el mate Oh, 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 andate, andate Oh, 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 andate ¿Qué pasa que no pega duro? Acuérdate que no he dicho nada ¡Sos palaces! Donky Master, hice el mate ropa en blanco Donky Master, hice el mate ropa en vidrio Donky Master, hice el mate ropa en blanco Donky Master, hice el mate ropa en vidrio Aquí ven y no me van a parar Este ritmo que te va a sacar De la apatía en que ahora estás Todo es un muerto, todo va de plafilar Y aunque no se desfabila, se va a tener que levantar Y ahora vas a escuchar a mi amigo Fidel Lo que te va a contar Dica amigo Fidel Estrache ese smiley colcha Ahora dice que hombre, viste más que pompón Digo, hombre más depresadiza, wanna see my son ¿Qué pasa? ¿TV ofrece el mate ropa en blanco ¡Sos palaces! Beber, te va a錢 roblo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La lucha de los negros se tiende de toda África Azul La policía pañanle a Eto' con San José ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!